El trabajo en equipo es una capacidad altamente valorada en el mercado laboral y es una de las características más demandadas por las empresas. Facilita el cumplimiento de objetivos, incrementa la motivación y la creatividad y favorece las habilidades sociales de cada uno. En este sentido, en el vídeo de hoy os vamos a explicar por qué es tan importante el trabajo en equipo en una empresa. Primero vamos a definir qué es. El trabajo en equipo se define como la unión de dos o más personas organizadas de una forma determinada, las cuales cooperan para lograr un fin común que es la ejecución de un proyecto. Este grupo de personas se forma y se consigue a medida que alcanza cohesión. Por tanto, el objetivo del trabajo en equipo es reunir a un grupo de empleados con capacidades, inteligencias, ideas y destrezas similares con el fin de realizar tareas de manera más rápida para obtener mejores resultados. Además, trabajando de esta forma se promueven estructuras más flexibles y con menos jerarquía en las empresas. Asimismo, el trabajo en equipo ayuda en la toma de decisiones, promueve la amistad y las relaciones interpersonales, permite socializar y expresar sentimientos y opiniones con mayor libertad. Todos estos elementos tremendamente importantes para el desarrollo personal y para generar un buen ambiente de trabajo. El buen trabajo en equipo se da cuando se toman decisiones grupales, se producen reuniones productivas, se fomenta la creatividad y se promueve la escucha activa. Así, con respecto a las decisiones grupales, aunque en un principio no todos estén de acuerdo, se ha de promover y tener la habilidad para que se llegue a un consenso para que todo el mundo se suba al mismo barco. Respecto a las reuniones productivas, se sabe que estas han sido cuando después de cada junta, los asistentes saben bien qué paso seguir y que su participación ha sido fundamental. Durante las reuniones, además, es buen momento para generar nuevas ideas y estrategias para hacer crecer la empresa. En relación con lo que acabamos de explicar, cuando todos los miembros saben qué hacer y son conscientes de su peso e impacto en la compañía, se crea el caldo de cultivo perfecto para que surjan la innovación y la creatividad necesarias para el crecimiento. Por supuesto, de nada sirve trabajar en equipo si después cada uno va a la suya. Por lo tanto, la escucha activa es un elemento fundamental del buen trabajo en equipo. Todo el mundo está en la misma onda y cuando surge algún problema están dispuestos a apoyar. No obstante, a pesar de que las directrices parecen claras, siguen cometiéndose algunos errores que son más habituales de lo que deberían. Por ejemplo, el líder toma en última instancia todas las decisiones. Cada área se preocupa por sus propias metas y culpan a los demás de no alcanzarlas. No existe una comunicación continua entre departamentos. Existe una competencia no sana entre áreas o individuos. Hay desconfianza o faltas de respeto entre los miembros del grupo. Se habla utilizando la primera persona del singular y no la del plural. Finalmente, para terminar con el vídeo de hoy os vamos a explicar 10 puntos clave para fomentar el trabajo en equipo. El primer punto es la construcción de confianza y la confianza es el elemento principal del trabajo en equipo. Por ello, es fundamental impulsar un ambiente donde todos los participantes conozcan las habilidades de los demás, entiendan sus roles y sepan cómo ayudarse mutuamente. Para que los empleados trabajen en equipo deben perseguir las mismas metas, tener unos mismos objetivos comunes y por eso es importante que conozcan la misión de la empresa de manera uniforme y que sepan cómo pueden contribuir a cumplirla. Los seres humanos necesitamos sentirnos parte de algo, por eso el factor más poderoso en la creación de equipos es el desarrollo de una identidad común, es decir, conseguir un sentimiento de pertenencia. Nada afecta más a un trabajo en equipo que el hecho de que las decisiones sean tomadas por un líder autócrata. Para evitarlo es necesario que cada empleado sienta que cuenta y que se valora su opinión, así como que participa en la toma de decisiones. Es muy fácil criticar o subestimar el trabajo de los demás cuando uno no lo conoce o no lo ha ejecutado, así que para crear empatía y entendimiento entre las partes es buena idea realizar ejercicios de rotación entre departamentos. Así, cada miembro sabrá en qué consiste la labor del otro y cómo puede contribuir a hacerlo mejor. Cuando una persona es parte de un equipo, sabe que los logros o fracasos son responsabilidad de todos y cada uno también de los miembros. Por eso es necesaria la motivación y la responsabilidad. La única manera de que todos los miembros trabajen como una orquesta es que existan los canales de comunicación adecuados, los verdaderos equipos se escuchan y retroalimentan. Están dispuestos a cambiar de opinión y a crear estrategias en conjunto. También hay que aprovechar la diversidad. Un equipo de trabajo homogéneo puede operar con eficiencia pero sin mucha innovación. Al momento de crear tus equipos procura que haya personalidades e intereses distintos, pero que se compartan valores y un compromiso con la empresa. Aunque es importante también reconocer el trabajo individual, es clave que las recompensas se den por resultados en equipo. Esperamos que con el vídeo de hoy tengáis un poco más claro la importancia del trabajo en equipo. ¡Hasta pronto!